Pues buenas tardes a todos, soy Traction, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Perdón por que no hable muy alto, pero es que, bueno, las circunstancias en este preciso momento en mi casa no me permiten o no debería hablar demasiado alto, así que en ese aspecto pido disculpas, pero bueno, la idea es transmitiros lo que quiero tranquilamente en este vídeo. Empezamos con una gran noticia y es que los diarios de desarrollo de Grupo Ensevis 4 vuelven a ser semanales, ya no van a ser mensuales. Creo que solo ha habido un diario de desarrollo mensual, pero aún así creo que es una gran noticia porque vamos a tener más información y eso significa que, quieras que no, el parche 1.30 y el DLC están más cerca que nunca, lo cual es una gran noticia. Dicho lo cual, vamos a comenzar, como no, echando un vistazo al Humble Bundle, recordaros que está Grupo Ensevis 4 en Humble Bundle y por 15€ tenéis el juego con todas sus expansiones, salvo la de Conquest of Paradise, que tampoco es que sea especialmente buena, así que, como digo, es una gran oferta, os animo a comprarla, no gano yo dinero por promocionaros esto, ni mucho menos, pero creo que por 15€ no va a haber mejor oportunidad de conseguir el EU4. Obviamente cuando salga la nueva expansión, que en principio sabéis que se va a llamar Empire, según los rumores, Imperio, pues vendrá aparte, obviamente habrá que pagar 20€ o lo que sea para hacernos con ella. En fin, vamos ya con el diario de desarrollo. Hay una novedad importante que no comentan en el diario de desarrollo, la he puesto por Twitter, así que seguidme por Twitter para enteraros de estas cosas a veces, y es que las reformas de gobierno que vinieron con el DLC de Dharma, que lo tenéis aquí, creo, aquí está el de Dharma, las reformas de gobierno que es lo más tosh que tenía en este DLC, van a pasar a estar de forma gratuita en el juego base con el siguiente parche, ¿vale? O sea que la expansión de Dharma básicamente se ha quedado como una especie de pack de contenidos si quieres jugar en la India, no va a valer ya mucho la pena, y bueno, tener más contenido gratuito en el juego base me parece buena noticia, así que eso, las reformas de gobierno van a estar ahí de forma gratuita. Vamos ya con el diario de desarrollo, como digo, se centra en cambios en calidad de vida, y el primero es muy sencillito, muy sencillito, es que nos van a facilitar en la interfaz información que estaba en el ledger, ¿vale? Información a la que teníamos acceso, pues nos la van a facilitar poniéndonosla en ciertas ventanas de la interfaz, esto lo hacen para ahorrarnos clics, sinceramente, porque no tiene mayor misterio, simplemente, como digo, es información que está en el juego, y que tú puedes consultar perfectamente, y ahora nos la van a ahorrar, pues, el hecho de que tengamos que ir al ledger a minarlo. Va a estar en dos pantallas, la primera en la pestaña de nuestro gobierno, o de los gobiernos ajenos en diplomacia, ¿vale? Aquí la interfaz, como veis, está un poco mal puesta, ¿vale? No se ve del todo bien, pero aquí vemos el límite de fuerzas, el límite de flota, y el manpower que tiene este país, en este caso Hungría, ¿no? Que hemos hecho clic sobre él, y vemos que, pues, aquí está esta información, que tendría que haberse en estas pequeñas casillas de aquí, pero por temas de que aún está en desarrollo no se ve del todo bien, ¿no? Y la otra, perdonad, desde otro punto de vista, es a la hora de declarar la guerra. Aquí somos el Imperio Otomano, y vamos a declarar la guerra a los bizantinos, al Imperio Romano, y aquí vemos las fuerzas que tiene la coalición enemiga, o la alianza enemiga, en este caso 15.000 de infantería, 3.000 de caballería, 0 de artillería, y 46.000 de manpower, y lo mismo con nuestra facción, 22.000 de infantería, 8.000 de caballería, 0 de artillería, y 37.000 de manpower. Ya diréis, pero no me parece bien que se vea esta información, ¿no? Al fin y al cabo, es información que no está, que es como muy cheto conocer estas cosas sobre, sobre enemigo, etc. Esto va a estar solo disponible en aquellas partidas en las que el Ledger esté activado. Si hemos desactivado el Ledger, no veremos esta información, no veremos nada de esto, ¿vale? Y en multijugador, igual, si el Ledger está limitado, no vamos a ver nada de esto. Ahora bien, si un país toma las ideas de espionaje, y se infiltra en una administración enemiga, sí que tendrá acceso a esta información en ese caso concreto, ¿vale? O sea que no es nada chetao, simplemente en el caso de que el Ledger esté activado, como digo, es información que va a estar disponible con mayor facilidad, y en caso de que el Ledger no esté activado, pues necesitaremos las ideas de espionaje para tener acceso a esto. Así que, bueno, como veis, un cambio de calidad de vida, que es simplemente positivo, más información disponible con mayor facilidad. El siguiente cambio es muy sencillo también. A la hora de poner a los rivales, pues veíamos toda esta información, la opinión que tienen de nosotros, la diferencia que tenemos a nivel de ejército y nivel de flota con nuestros posibles rivales, pero no veíamos si ellos nos habían marcado de rivales a nosotros o no. Ahora en esta pestaña veremos con este pequeño icono, que también, como digo, está en desarrollo, esto no va a ser el icono final, veremos con este icono si ellos nos tienen marcados de rivales. En este caso, no sé con qué país estamos jugando, creo que es el Imperio Otomano, por cómo brilla el mapa. Vemos que tanto Austria como la Horda de Oro, la Horda, la Gran Horda, perdón, Hungría, Lituania, nos han marcado de rivales, y ahora, pues al verlo en esta interfaz, podemos decir que, jolines, igual nos interesa antes marcarlos a estos de rivales, de modo que a la hora de darle a guerras, etc., pues saquemos incluso más puntuación por proyección de poder, que es muy, muy interesante. Lo siguiente es una nueva ley que estará disponible a la hora de crear, a la hora de empezar una partida, una ley que podemos configurar desde el inicio de la partida, como digo, y es que no se puedan formar grandes países en la partida. No sé por qué querríamos activar esto, pero bueno, si no queremos que haya mega imperios en nuestra partida, o países especialmente chetados, pues simplemente podremos evitar que se formen esos grandes imperios, pues podemos pensar en Alemania, en Gran Bretaña, en España, etc., ¿no? Así que bueno, lo podremos desactivar si queremos, el hecho de desactivarlo impedirá que podamos conseguir logros, ¿vale? No podremos jugar en Iron Man si desactivamos los países formables. Y lo último, muy sencillote también, en el momento en el que tengamos un evento que afecte a alguna provincia, aparecerá este pequeño icono en la decisión que acepta a la provincia, vemos que es un icono rojo, que nos llevará a la provincia si hacemos clic y tendremos como más conciencia, sabremos exactamente de qué provincia estamos hablando, algo que es absolutamente necesario bajo mi punto de vista, porque muchas veces no sabemos bien de qué provincia nos están hablando. Y ahora, pues gracias a estos, pues podremos hacer clic y con toda la sencillez del mundo, pues lo veremos. Llemos a Hot Potua, supongo que será en este caso, Poitiers, y veremos en qué es lo que va a afectar a esa provincia y cuál es el impacto que va a tener. Bueno, finalmente nos dicen, ya no nos enseñan nada, pero nos dicen un par de cosas, y es que dicen que una de las nuevas modificadoras que se introducía en el diario de desarrollo pasado, que era el coste de gobernanza, estaba como muy roto, entonces lo van a nerfear un poco, no van a ser tan bestias los modificadores, y aparte van a introducir un nuevo edificio, ¿vale? que se llama Casa Estatal o Casa de Administración o algo así. Que nos va a dar, que va a ser una manufactoria, que nos va a dar menos 20% de coste de gobernanza, y un menos 5% de autonomía, de reducción de la autonomía máxima, ¿vale? Así que bueno, un nuevo edificio que nos presentan por ahí. Y finalmente también han cambiado un poco los requerimientos de las compañías de comercio, ¿vale? Hasta el punto de que provincias como Siberia para Rusia van a poder ser compañías comerciales, en caso que quieran. Que bueno, esto ya será el jugador o la IA la que tendrá que decidir si le compensa o no poner compañías comerciales en estos sitios. Sin más, lo último que nos dicen es que ya en el siguiente diario de desarrollo, que venga la semana que viene, como digo, nos despedimos ya de esos diarios de desarrollo mensuales, ahora vamos a tener diarios de desarrollo semanales, gracias a Dios. La semana que viene ya nos van a hablar de una de las nuevas características, que ya va a ser parte de la expansión. Y por cierto, hablando un poquito más de la expansión, que ya sabéis que en teoría se va a llamar Empire, como podéis ver aquí en el placeholder del icono de la expansión, pues aquí tenemos por ejemplo el de Dharma, el de Golden Century, en el de la nueva expansión hay una E, lo cual refuerza un poco esa teoría de que se vaya a llamar Empire, ¿no? No sé si es un nombre muy correcto, ya sabéis que las expansiones de EU4 suelen tener nombres un poco compuestos, yo qué sé, se podría llamar Empire of Sun o algo así, o Empire Under the Sun o cualquier cosa, pero todo apunta a que se va a llamar Empire, ¿vale? Así que como digo, cambios de calidad de vida, que no son excesivamente grandes, pero que como digo nos facilitan un poco el jugar al juego. Esto es pues, el primero en concreto nos ahorra clics, como digo, el ver más información cuando esté disponible, este nos da más información realmente, saber si somos rivales o no, esto es una opción que podremos activar o desactivar si queremos que no se cheten mucho algunos países en la partida. No creo que mucha gente lo utilice, pero no meten su juego por si hay gente que lo utiliza, y esto pues sin más para tener mayor conciencia de a qué provincias afectan los enemigos. Así que nada más, yo me alegro un montón de cuelos a ver diarios semanales de EU4, porque aunque coincidan con los Eurus Eurus 3, que son los Supermartes, al fin y al cabo, por cierto, hay un botón este aquí arriba también, no me había fijado. Como digo, aunque sean Supermartes, los martes hay un montón de diarios de desarrollo y vídeos y cosas de comentar, pues tampoco es mala noticia, porque al fin y al cabo EU4 nos gusta mucho y queremos que siga teniendo su desarrollo. Así que nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo, por cierto en un trato estará el de Crusader Kenestran 3 también, espero. Nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.